Izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Cuando mi amigo el sueco salga del calabozo, ese gilipollas será carne machacada. Ya lo creo, hermano. Y adiós. Cojones, vamos, canta algo. Te voy a romper el dedo con el que le haces las pajas a tu novia. Canta algo ahora mismo. No recuerdo ninguna, sabiendo. Piensa algo, soplapollas, o te meto un paquete de cojones. Este tío está para que lo encierren. Canta algo, cojones. Vamos, di algo. A mi novia llevaba cada día en automóvil. A mi novia llevaba cada día en automóvil. Y ella con la mano me tocaba los cojones. Y ella con la mano me tocaba los cojones.